Hola, mi nombre es Viviana Moncayo, soy coach y conferencista internacional residente en la ciudad de Londres. Y hoy quiero invitarte nuevamente a esta segunda antología de expertos, un libro que viene cargado de mucho conocimiento, escrito por expertos que han puesto a disposición todo su conocimiento para la humanidad. Y va a servirte un montón para todas las etapas de tu vida. Uno de esos capítulos es la conciencia, y es ella la que nos permite la verdadera transformación en nuestra vida. Cuando hablamos de la conciencia, también tenemos que tener en cuenta al ego. ¿Y qué es el ego? El ego siempre va a ser parte de nuestro ser, y es fundamental aprender a integrarlo desde el amor y dirigirlo conscientemente, porque eres el único dueño de tu vida, eres el único dueño de esa esencia hermosa que ha decidido venir a este mundo con el único propósito de trascender. Honra cada ser, cada experiencia que has vivido, que estás viviendo y vivirás. Enfócate en ti y respeta todos los procesos de las demás personas que te rodean. Mira a cada persona como un espejo manteniéndote en modo aprendiz, ya que así el universo te entregará todos los recursos necesarios en tu camino para tu evolución. ¿Y tú, entonces, estás listo para participar conmigo y con este gran grupo de expertos en esta antología?